Hola a todos, soy Teja y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy le vamos a seguir dando al muro y nos llevaremos alguna que otra sorpresita. Por cierto, aprovecho para recordar que estamos en directo todas las tardes en Twitch o casi todas, grabando series, probando cohecillos random y más cosillas que hacemos por allí. Tenéis enlace en la descripción y no me enrollo más. Vale, tenemos ya carpintería a nivel 4 por la mitad, más o menos, más o menos por la mitad. Y tenemos el multiplicado por 5, después ya pasaríamos a niveles superiores, creo que tenemos todos los libros de carpintería y demás. Carpintería avanzada, por lo menos este lo tenemos, sí, niveles 5 y 6. Para el siguiente lo tenemos también, eso es bueno. Bueno, pues nada. De comida, de comida, de comida tenemos, mira, el abrelatas lo vamos a hacer. Yo quiero cargarmelo del perímetro exterior. Esfuerzo excesivo. Vale, vale, ya está, ya está. Esfuerzo excesivo. Ya me lo has dicho todo. Ya hemos hecho bastante el burro, ¿no? Ya tocará mediar un poco más porque el hombre está allá y como sigamos se va a romper algo del todo, ¿eh? Estamos haciendo subir carpintería, pero claro, para eso necesitamos colocar más cacharros que estos. Luego lo que nos faltan, pues ya se irá a desmontar poco a poco. Ahora entra suyo también, claro. Podríamos, corto excesivo, dice, ¿no? Apenas puedes caminar, pues nada, tío. Te tengo un descansito. Descansar. Una siesta. Una siesta. Ahora está tratando sueño. Pero entra mucha hambre. Vale, vale, ya. Mucha hambre. Cansado. Tres horas tres de la tarde, ¿eh? Ay, no, 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 loco, no. Gracias. Ay, me encanta que se meta en todos los sitios, menos donde tiene que ir. Aquí. Vale. ¿Qué bien? Parece que sí. Pues iremos con nuestro experto. Vamos a comer algo primero. Tenemos aquí... Eh... ¿Qué podías en lata? Abrir. ¿Qué? ¿Qué? Infelicidad más 10, dice. ¡No, hombre! Que te pasa nada. bueno ahora haremos cometer o vamos a vientos con historias apenado judío por lo de apenado y demás eso se le quitaba con un lingotazo una cervecilla o con un whisky o un vino cosilla de eso se le quita uff cerrando ya tío la última cara me lo va a decir por lo menos con los marcos pues mejorarlo ya será otra historia pero toma y ya podemos empezar a mejorarlo sí señor de hecho pensé que no me iba a dar al nivel 4 de carpintería y lo he convencido de eso hay que ver ese libro de carpintería por eso lo vamos a hacer ahora vamos a soltar aquí ahora cuanto acabe soltamos los troncos directamente y tablones y se van a quedar aquí a mañana y nosotros vamos corriendo quita loco a leer nuestro libro de carpintería avanzada creo que es carpintería avanzada y señor carpintería avanzada este son las seis de la tarde venga leer 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 estupendo lo ponemos rápido y ahora ya podremos seguir construyendo y así mantenemos el multiplicador que eso es muy muy importante pero es un poquito más pequeño pero ya que nos ponemos nos ponemos aquí a lo grande hacer las cosas a lo grande a lo grande carpintería a ver que no hemos hecho los troncos los tablones tío de todo tenemos este los tablones como lo vas a poner campeón a ver que nos hemos quedado sin clavos ¿en serio? pues nos hemos quedado sin clavos y mira que teníamos un mogollón aquí los tablones antes de que te quede lisiado ya te estoy viendo venir creo que en el coche tenía una caja de clavos pues me lo he inventado ¿y la furgoneta? ¿en serio que no tengo clavos tío? ¿en serio? también tengo una caja entera de clavos ¿no? ¿en casa? hostia ¿qué te ha pasado? que se ha tropezado y se le han caído las cosas hostia no, no, no hay helicóptero ni helicóptero, ni disparo, ni rollo de esos y queremos super ¿qué es lo que se busca? ¿una experiencia realista? pues experiencia realista nada de estar peleando más a construir que a pelear y helicóptero fuera directamente ¿qué iba a hacer yo? iba a coger la caja de clavos que está abajo el helicóptero lo he deshabilitado y el spawn de zombies lo he puesto al mínimo spawn de zombies al mínimo y desactivado los eventos los clavos están por aquí caja de clavos ahí está abrid vale pues ya tenemos clavos ¿no? 100 clavos vale vamos a tener que pillar muchos más estoy pensando no sé si es buena idea pero estoy pensando en hacer como hicimos en la última serie del Streets of Decay 2 ¿qué hago con el coche arrollando a los zombies? pues eso meternos en la ciudad y arrollarlos con el coche voy a un montón de coches cogemos otro listos ¿qué pasa tío? rasguñado morro hostia no me jodas eso ha sido por pasar a través de esto cuando se ha caído ¿eh? sí, la subiremos a YouTube pero cuando cuando termine no sé bien cuando la subiré si cuando termine la de la de diario o la de los fines de semana que es que más o menos van a terminar igual la de diario me gustaría seguir con el Seven Days Alpha 20 cuando salga que supongo que saldrá el mes que viene supongo ya no tenemos nada para curarnos no me jodas esto rasgar tela para el primer equipa secundaria no vendaje retales de tela vendado vale bueno eso es lo que tiene este juego no buscas realismo por realismo si fuese realista no irías por la ciudad tirándote a tortas con cualquier zombie que te encuentres lo que haría es más bien esconderte pelear lo mínimo hacerte un refugio seguro digo yo pero realismo eso es realismo no realismo por una cosa así y por otra no vale sería el marco de era completo esto vale esto ya lo tenemos ahora hay que mejorar la parte divertida pared de madera nivel 2 vale cuatro clavos y dos tablones y carpintería nivel 4 pues adelante tío bueno pues tampoco digo que salen mejor sí pero es que antes sería mucho peor tío no loco otra vez este tío es tontísimo tonto no tontísimo espérate que se va a matar y todo ya verás dolor leve en comentarios a ver más ropa rata el vendaje vendaje con retales de tela igual retales de tela es que os reduce la sensación de dolor y sobrecargado llevo los tablones encima el 9 de la noche esfuerzo excesivo vaya tela vaya desastre ya está mega suelta aquí los cacharros y nos vamos a dormir tío no puede ni correr no puede ni con su alma vamos a ver que se lave porque está con la de hostias que se ha pegado está hecho polvo joder qué penita hola y a ver si ahora no puede subir campeón lávate un poco ya ok hay que comer algo primero tío lata abierta mira no ver todo no van cosas pero bueno mira por lo menos se le ha quitado el hambre y dormir bueno al final hemos terminado el muro aunque solo sean los marcos ahora necesitaremos mucho mucho material para poder mejorarlos así que tocará salir de aventura nuevamente bueno la gente lo dicho lo dejamos por aquí espero que os haya gustado un solo dos y nos vemos en el próximo vídeo un saludo